Siempre tener en cuenta que el barbijo es una medida de protección, ¿sí? Si bien se dice que no se va a usar, o sea, que se saca la prohibición de, o mejor dicho, la recomendación de usarlo al aire libre, tener en cuenta que si hay mucha gente, uno está expuesto a que alguna de las personas puede estar infectada y puede estar eliminando el virus. Este es un virus que se elimina por vía respiratoria, por eso también la protección se hace y también ingresa por vía respiratoria. Entonces, por eso es la protección del barbijo. Si yo estoy en un lugar donde hay un montón de gente, por más que sea al aire libre, una persona puede eliminar virus y el virus no es que automáticamente se pierde en el ambiente, puede quedar en las mejores condiciones ambientales, o sea, en el verano, que es cuando menos sobrevive, por así decirlo, al aire libre, son cinco minutos, ¿sí? O sea, puede estar el virus flotando cinco minutos. Si yo no tengo protección, voy a tener contacto con el virus. Esto siempre cuando hablamos, cuando hay un apiñamiento de gente. Por eso hay que leer la letra chica, que ayer salió muy bien la información, que decía, sí, se va a sacar la obligatoriedad del uso del barbijo, pero cuando una persona está, no sé si sola, pero sí cuando está con un grupo de conocidos y distante de otras personas al aire libre. ¿Y en cuanto a los espacios cerrados? Hay que seguirlo usando, ¿sí? Uno sabe que justamente en un espacio cerrado, lo ideal es mantener el espacio ventilado, ¿sí? Yo de esa forma también voy a disminuir la carga viral. Tener en cuenta que también la supervivencia del virus en un ambiente cerrado se da por la concentración de dióxido de carbono. Esa concentración es alta cuando yo no tengo ventilación. Si yo ventilo, la concentración de dióxido de carbono baja y obviamente el virus también se va a ir más rápido del ambiente, ¿sí? Pero lo ideal es usarlo. Lo mismo si estoy cercano a otra persona. Siempre usar el barbijo va a ser una medida de protección. ¿Y en cuanto a los eventos, para los salones de fiesta o incluso para los boriches, que ahora también se ha anunciado esta posibilidad? Siempre el barbijo va a ser una protección. Y cuando vos tenés ese apiñamiento de gente, hay más posibilidades de que una persona esté infectada. O sea, cuando vos aumentás el número de personas, obviamente va a haber más probabilidades de que una persona esté infectada. Si yo tengo barbijo, voy a disminuir la carga de virus que me puede ingresar. Lo mismo que la persona que tiene el barbijo y esté infectada, va a reducir la carga que elimina, ¿sí? Entonces siempre el barbijo es una protección. Hay que ver cómo sale el protocolo para eventos. Lo último que se hablaba era del baile en burbujas. O sea, el burbuje que era un grupo de conocidos, ¿sí? No sé cómo va a salir cuando se habilite el resto de las actividades.